Recuerdo los años oscuros cuando fumé piedra Mi casa era de madera y el techo de lámina negra Vivía en un barrio donde se conoce el que vende y que siembra Por eso desde morro ando tendido a hacer ver y a chaga Tengo un sueño que se llama rapear Me dicen alemán el amo del hip hop Me rigo en un mombap y también en trap Te bailo un breakdance y si quiero un tap Chingue a su madre, fuck the cops For control joint, tú relax Que tengo el respeto de todas las gangs Porque soy el rey como bodega branks A la verga tu swag, me cago en tu pants En tu familia, amigos y fans Terminas diciendo 15 one more chance Raperos, bulletas, maligas y trams No compares mi cortez con tus fans Que hay varios del barrio que ahorita no están Los reales no mueren, melódico el bass Mi flow no se vende en el sas Por aquí las calles arde, no existen los cobardes Querías que te perdonaran perro, pero ya es muy tarde Ándele pues, chíngale pues, tengo orgullo a su madre Porque se viene, júmele bien, tengo orgullo a sus gangsters Hay mucho falso que amenazo en face, raperos sonando en tu iPhone 6 No vengas a poner tu cara de sensei La calle reclama los versos de raperos sin play Tranquilo, baja el gallito para que pase la ley La vida real está aquí, ven a ponerte al cien Bitches, money, kush, un nuevo game Mastúrbese con las cincuenta sobras de Grey Yo no soy de esos rappers que se creen, mamey No tiene nada de flow, pero se siente el rey Su pinche pera no la gusta pa' comprar esta miel La neta, nel boy, pero te sientes Juanca, mané Y en este CD hay un CD que tiene el CD Porque la neta usted no fuera nada sin internet Lo que no saben estos vatos es que tengo un plan B Y la alemanita, pernario, es el futuro en un tren Por aquí las galles arte, no existen los cobardes Querías que te perdonaran, perro, pero ya es muy tarde Ándele pues, chíngale pues, tengo orgullosa a su madre Póngase bien, cúmele bien, tengo orgullosa a sus gangsters Por aquí las galles arte, no existen los cobardes Querías que te perdonaran, perro, pero ya es muy tarde Ándele pues, chíngale pues, tengo orgullosa a su madre Porque ese pie, hume de pie, tengo orgullosa a sus gangsters Cúmele bien, chíngale pues, chíngale pues, chiquérrez Gracias por ver el video.